Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a jugar con un set que ha salido nuevo Fijaos en el modo, a ver si lo encontramos Aquí, básicamente estaría aquí, que sería Experto en Ultimátum, ¿cómo os habéis quedado? Entonces, vamos a jugar con estas tres armitas Por encima, para probarlas, para ver si a vosotros os gustan O para ver si os decidís a por qué armar ir Porque a lo mejor decís, oye, pues me gusta mucho el francotirador O me gusta mucho tal, yo os ayudo en este vídeo Y además, no solo es por vosotros chicos, esta vez También es por mí, porque yo quiero saber Cuál de las tres armas de Experto en Ultimátum Me quiero comprar o me quiero intentar conseguir En mi cuenta de nivel bajito, en la cuenta de la serie de 0 a 65 Así que chicos, dejad muchísimos likes Aparte de eso, dejad likes por esto que va a pasar, ¿vale? Fijaos, mira, yo me voy aquí, armería Me voy aquí, y fijaos, me faltan muy poquitas piezas Para conseguir una arma que está a punto de desaparecer de Pixel Gun Es decir, dentro de 19 horas se va a ir al evento Y esta arma ya no la voy a poder conseguir Por lo tanto, no podré traer una review Y tengo muchas ganas de probarla ¿Qué significa esto? Que me faltan muy poquito Muy, 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 muy poquitas piezas Me faltan dos tiradas O más Bueno, me faltan, me faltan piezas Vale chicos, dos tiradas Entonces, necesitamos esta arma Antes de que se vaya al evento de cajas Está a puntito de irse Dejad muchos likes por lo que vais a ver ahora mismo Vais a flipar, ¿eh? Atentos, yo me voy aquí Me voy aquí Hago así No, aquí no Sí, aquí Hago así Lanzo aquí, por ejemplo Vale Lanzo aquí, por ejemplo Me parece muy bien Aquí, sí Gracias Bueno, me ha dado dinero Gracias, muchísimas gracias, la verdad 200 Aquí Esto es lo que quería yo ver Bueno, ya que estamos, pillamos todo, ¿no, chicos? Y pillamos esto de aquí Vale Fijaos Es que todo el evento este lo voy a acabar farmeando igualmente O sea que da igual que pierda dinerito El caso, chicos, es que Nos venimos aquí Ya tenemos esto Y ahora, antes de jugar con el set de armas de Ultimatum Atentos todos ¿Cómo os habéis quedado? La gente dirá Enrique, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a lanzar cajas hasta conseguir el arma A ver, la gente No creo que me la suda Pues consigo todo el evento entero Yo no me voy de aquí sin la puñetera arma de mierda, tío O sea, sé que todos estas Me cago en su padre 10 de golpe Ya está Estoy a otro huevo ya De que no me den la puñetera arma Y no me la van a dar, ¿eh? O sea, ni siquiera con 10 Pero bueno, ahí estamos El caso Lo que yo quiero, chicos No me la dan, ¿eh? No me la dan O sea, pero Dejad likes por lo que estáis viendo en pantalla, chicos Que algo es algo, ¿eh? Que no me la dan, hijos de puta, ¿eh? Que quieren que me meta dinero para que me la den, ¿eh? No me la van a dar, ¿eh? Quieren que me meten dinero, tío Para que me den el puñetera arma, tío Es tan surrealista Es que ¿Os estáis dando cuenta de cómo es Pissedgan, tío? Es decir ¿Estáis dando cuenta de los ladrones que son? Esto es engañar a la gente O sea, 100% Esto ya no va ni siquiera por estadística No han podido cambiar la estadística A mí me ha tocado el arma esa todo el rato Y ahora, de repente En las últimas tres tiradas Ya no me toca el arma Por arte de magia El arma ya no está ahí, chicos Ha desaparecido Cuidado Qué ladrones son, ¿eh? O sea Y no lo veis vosotros Yo espero que lo veáis, ¿eh? Bueno, va A mí me da igual Pues yo estoy acostumbrado, chicos Yo he jugado mucho gacha He jugado mucho tal Sí, me encantan los gachas Yo ya estoy completamente Curado Ya estoy tranquilo Pero no sé si vosotros lo estáis Pero bueno, chicos Cosas que pasan El caso es que intentaré conseguir el arma Antes de que se vayan las 19 horas Por mi cuenta Y si no la consigo, pues nada Yo diciendo Dejadme likes Pero no sabía que eran tan ladrones, tío Pensaba que eran ladrones Pero no a propósito Es decir Pensaba que las estadísticas las subían O sea, las dejaban más bajas En ciertas armas Pero lo que yo no sabía Es que cuando te quedaban muy poquitas piezas Te quitaban completamente las estadísticas Es decir Que no podía tocarte hasta que me metas dinero Cuando yo metas dinero real Es cuando me darán seguramente estas piezas Eso sí que no me lo esperaba O sea, eso sí que no me lo esperaba yo Bueno Me ha tocado una de las arras O sea, una piececita Al fin, tío Una, una Me faltan otra Más Oye, chicos Pues a lo tonto A lo tonto Intentando conseguir la skin O sea, el arma Estoy gastando todo el evento entero Es decir Ya no hace falta que haga vídeo de este evento Evidentemente Pero bueno Ya tenemos todo el evento conseguido Así que bueno He farmeado todo el evento entero Solo me han quitado unas 200 gemas No es mucho, la verdad Por todo el evento entero Tío, está muy bien Fijaos Todo el evento completamente conseguido O sea, increíble Pero bueno, tranquilos Que ahora probaremos las armitas Que os he dicho El experto en ultimátum Antes de irnos, ¿vale? Porque yo necesito eso Para poder continuar Vale Sí Vamos a hacer las últimas tiradas, chicos De esta basura de mierda Y ahora llegarán aquí los comentarios Que me dirán Enrique, es que tienes que haber tirado Por esta de aquí No me gusta esa caja Yo no voy a lanzar Cajas de 50 Para que me toquen 15 piezas Cuando solo me hace falta 3 piececitas Que me las den aquí, tío O sea, hijos de puta La gente, tío O sea, los que han hecho Las cajas de mierda estas Pero bueno Bueno, sí Lo intentaremos Sin más Tengo ganas de ver El experto en ultimátum, ¿eh? ¿Cuál arma me gustará más a mí, chicos? Vamos a pillar esta mierda Ya me he gastado todas las cajas Es una gilipollas Pero necesitaba el arma, chicos La necesito Así que bueno Sí Dame más francotidador de mierda Tú no me des la pistola Hijo de tu puta madre Al final voy a tener que poner el título Y en la miniatura Ladrones de mierda Seguramente lo voy a poner hoy Sí Sí Vamos a poner ladrones Vamos a poner Estafadores Algo tocho, tío Algo muy tocho, tío Truca cajas O sea Ellos piden que no hackeemos el juego Y ellos hackean las cajas Para que no nos toquen ¿Eso no es como muy de hijos de puta? Pregunto O sea Es una pregunta que tengo yo en mente O sea ¿Eso no es muy ladrón? O sea Y se preguntan ¿Cómo la gente hackea Para tener todas las armas del juego Dentro del propio juego? Pues obviamente Pues claro que lo hacen Imbéciles O sea Si vosotros trucais las armas Para que no les toque a nadie Y ahí hacéis esta puta basura Evidentemente Van a A hackear vuestro juego Claro Para conseguir todas las armas O sea Obviamente, tío Pero bueno, chicos Vamos a Vamos a jugar Anda Vamos a jugar la mierda de esta Entre que me enfade Mira Me ha quedado una pieza Y ahí se va a quedar No me lo van a dar Hasta que no metan dinero No me lo dan Una segunda hackear el juego Seguramente Y me quedaré tan tranquilo Va a ser lo más posible Que ocurra La gente dirá Enrique Pero eso no se puede Sí, sí, se puede hacer No sé cómo se hace Pero en un segundo lo averiguo O sea Pero bueno, va Vamos a darle Y más en PC Qué vergüenza Es tan fácil que me da esta risa Así que bueno Vamos a darle cañita, chicos Vamos a jugar A ver cómo es el set Ultimatum Vale, chicos Vamos a quitarnos un poquito El mal sabor de boca Del enfado De los trucadores de cofres Los hackers de cofres Los ladrones de mierda O sea Literalmente la compañía Es lo mismo que hace la gente Robando las armas del juego Pero ellos mismos robando los cofres O sea, en plan Poniendo estadísticas Imposibles de que te toque Nunca jamás Cuando ya te quedan Muy poquitas piezas Esos de Estafadores Ladrones Truca cofres Roba melones Yo que sé O sea, es de gente De gentuza Básicamente es de gentuza 100%, ¿vale? Entonces, como esto es de gentuza Pues ya veremos Ya veremos lo que ocurre Habrán noticias O sea, tendréis noticias Sobre próximos contenidos míos Sí Ya lo veréis Guiño, guiño Algo pasará, chicos Vale, vamos a probar las armas De la última Tenemos esta de aquí Que sería Bueno, pues sería una pistolita Que tal vez a las paredes Bueno No la tengo subida al máximo En esta cuenta Pero me gustaría ¿Esto qué es? ¿Es mi compañero? Hombre El arma puede estar interesante Chicos Pero tenéis que tener en cuenta Que es de un solo tiro Que es complicada Y que, bueno Que no todo el mundo va a saber utilizarla Yo, por ejemplo, no sé utilizarla ¿Vale? Soy muy malo, chicos Con esta arma Soy muy malo Pues muy malo Pero tengo que estar pendiente Y mirando ¿Cuál me gustaría a mí? Para mi cuenta Pequeñita Ten en cuenta Que mi cuenta pequeñita Al ser pequeñita Chicos Con esta arma Es posible que mata Hasta un toque O sea, es decir Ya sabéis que las armas De nivel bajito No es como la de cuenta De nivel grande O sea Son capaces de poder yo matar Incluso con armas De nivel muy bajito Pero bueno No me gusta mucho Siguiente El francotirador Hombre El francotirador Está guapo Lo veo bien guay O sea, es decir ¿Me interesa? Bueno, sí Puede interesarme Joder, macho Está bastante guapo Hombre El francotirador Se le ve Se le ve interesante, tío Hombre Lo único malo Es que En la cuenta de nivel bajo Yo soy malo, chicos No tiene rayos X, ¿no? Claro, evidentemente No puede tener rayos X No me ha dado un solo toque, tío Porque eso sería muy fuerte Que no me ha dado un solo toque O sea, es decir Lo que sí que no estoy notando No, no me ha dado un solo toque No me ha dado un solo toque Ni cuando apuntas, chicos O sea, y esto es una última O sea, esto es todo mal hecho, eh, chicos Hay francotiradores que matan a la primera Y el francotirador de ultimatum no Eso no es súper irónico Es decir Se supone que las ultimatums O sea, la ultimatum mata de un toque, ¿no? Chicos Porque es muy poderosa Pero el francotirador experto en ultimatum O sea, de la ultimatum No mata prácticamente O casi No mata de un toque, tío O sea, es decir Eso no es demasiado fuerte O sea, yo creo que lo veo demasiado Demasiado fuerte O sea Eso no es lore, chicos No han hecho lore en este videojuego Con el francotirador Supongo que sé Que es para que no sea tan famoso, ¿no? En plan Porque si tú lo haces Que maten a un golpe La gente dirá Ala, pues maten a un golpe Como la ultimatum Y todo el mundo estará obsesionado Con esta arma otra vez O sea, en plan Como les pasó con la ultimatum Que estuvieron obsesionados durante años Sí Es posible Pero no creo, ¿no? O sea, vea tontería, chicos Y luego tenemos la pesada ¿Cómo es la pesada? Hombre, la pesada es una pesada Es decir Es muy pesada Es una arma muy pesada Que carga Y que dispara Cuando, bueno Bueno, está bien O sea, yo creo que iría por la pesada Mejor, ¿eh? No por nada Sino porque Las que mejores se me suelen dar Sí, por una barrera Para que no te den Niño Niño almeja El caso, chicos, es que Espero que os haya gustado el video Porque Bueno, a ver Yo no tenía previsto Lanzar tantas tiradas En el evento Pero sabéis lo bueno de estas cosas Que nos enteramos Y veis por mis videos Que no tienen cortes Ni tienen nada Bueno, algún cortecito tiene Cuando quiero Que el video no sea tan largo Evidentemente Pero Con estas cositas Os dais cuenta De cómo son Los de Pixel Gun Evidentemente ¿Vale? Yo sé que muchos de vosotros Ya lo sabíais O ya lo sabéis Y yo descubro cosas nuevas Cada día en Pixel Gun Porque yo no juego todos los días Ni calculo las cosas Ni me doy cuenta de nada Porque Bueno, porque estoy en mi mundo Sin más En mi mundo Entonces Yo no me di cuenta de estas cosas Pero evidentemente Los cofres están Muy trucados O sea, es trampas Porque Porque tú puedes decir Mira Por ejemplo Si tú pones porcentaje No es trampa en verdad Porque Por ejemplo Los Brawl Stars Y todos estos juegos Tienen porcentaje en las cajas En las tiraditas ¿Vale? Por ejemplo Te pone Para que te toque un Brawler legendario Por ejemplo Te pone que te lo dan En 0,06% No es coña Es como gacha ¿Vale? Y tú dices Bueno, vale Pues no me va a tocar Porque es muy improbable Aquí lo mismo En Pixel Gun lo mismo Vale Pero no es lo mismo, chicos Es que es una diferencia muy grande Y huele mucho a mierda Es decir No es lo mismo Porque Antes de que De que el arma la tuviera O sea Antes de llegar A todas las máximas tiradas Que tenía yo aquí Por ejemplo Cuando yo de esta pistola Solo tenía Por ejemplo 100 piezas Me daban todo el rato Esta pistola Me la daban todo el rato Sin parar En las cajas pequeñas De anuncios No es broma En la caja azul Y ahora de repente Que me queda solo una Qué casualidad He lanzado Más de ¿Cuántas tiradas? 20, 30 Y no me han dado Casi ni una Básicamente O sea Bajan el porcentaje Contra menos piezas Te quedan Para que tú digas Ay Joder Mierda Me queda una ¿Qué hago? Ay Le meto dinerito Le meto dinerito Eso Es de ladrones No es No puedes cambiar El porcentaje A medida que va subiendo La El arma Tienes que poner un porcentaje Fijo O sea Los porcentajes son fijos Y la Unión Europea Dijo Que los porcentajes De las cajas de loot box Tenían que ser Claros Y fijos Es decir Que le dijera a la gente Cuantas posibilidades había De que te tocara algo Vale En primer lugar Esto no te lo dice Y No te va a decir Cuantas posibilidades hay Luego Es completamente mentira Te engañan Aquí Me falta una pieza Y no me la dan Y me he gastado un montón Por lo tanto Ya te están engañando Y no te están dando Lo que te tienen que dar Así que bueno Aquí nos vamos dando cuenta De como son las cosas Luego se quejarán Si yo hackeo el juego Vale O sea No este Pero si yo pillo una cuenta Y tengo todas las armas Desbloqueadas Con todo el máximo Y con todas las armas quitadas Evidentemente hackeo Me refiero De armas Chicos No me refiero De munición infinita Matar a todo el mundo De un toque Eso no me gusta Eso es asqueroso Me refiero de armas Luego se quejarán Dirán Enrique Pero tú no decías Si 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 Hasta que te engañan Y somos capaces De engañar a la gente Con las piecitas de mierda O sea Madre mía Pero bueno chicos Vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Yo intentaré conseguir Esta arma Como sea Si no la consigo Pues nada La intentaré conseguir De otra forma Y ya estaría Yo creo que me voy a comprar Esta en la cuenta pequeña Me ha gustado No sé Es que las otras son muy Yo no soy muy de frango tirador Ni muy de armas De un solo golpe Pero bueno Lo que vosotros digáis Si la que vosotros os guste Pillaosla Sin más O ninguna Tampoco son tan buenas Son malas de hecho Así que chicos Siento mucho enfadarme Y deciros estas cosas Y tal No soy hater de verdad Me gusta mucho el juego Si no me hubiera ido Ya hace mucho tiempo No seguiría jugándolo Evidentemente Pero es que estas cosas Hay que decirlas O sea Está mal El porcentaje No te ponen Cuanto porcentaje hay Porque son unos ladrones Es decir Porque tú verías Con tus ojos Que en un día Está a 6% Y cuando te falta una pieza Está al 0,01 Oh Que casualidad Que guay Vamos a meter dinero A ver si el porcentaje sube Eso es trampa Eso no se puede hacer Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Chau ¡Gracias!